Éxitos en este año, igual que... estamos igual que el año pasado en este momento. Ajá, igual. Dice el oyente. Bueno, gente que se va comunicando a través del 11-23-22-9189. Bueno, bien, es como un poco prematura también la pregunta, pero la vamos haciendo para que la gente, viste, algunos están enojados, otros más contentos, se pueda expresar. Digo prematura en el sentido de que todavía, ¿cuánto va? Usted dijo 100 días, pero este gobierno ¿cuánto lleva? 60. Sí, del 10 de diciembre hasta el momento, ¿cuánto estamos? Estaremos en... Dos meses, 60 días. Un poco menos de dos meses. Menos, menos de 60 días. Bueno, porque ni llegamos al 10 de febrero. Claro, claro. Bueno. Calma, calma, por favor. Un poco más de calma. Sí, calma. Bueno, vamos a comunicarnos con Sol Pérez, que está del otro lado, nuestra figura, nuestra estrella, que está, obviamente, muy cerca de Mar del Plata, con todo lo que tiene que ver con la obra, queremos charlar con ella. Ahora es también su programa, así que le damos la bienvenida a Solcito. ¿Cómo está Sol? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Ustedes? Todo tranquilo, todo muy bien. Por acá con mucho calor, tremendo. Ay, sí, es insufrible ya el calor. Sí. Pero bueno, yo llegando a la ciudad de Mar del Plata, porque me fui a hacer un viaje relámpago a Buenos Aires, a Capital, y ahora me estoy haciendo para Mar del Plata. Dicen que hay temporal en Mar del Plata, que está bastante jodido el tema de la lluvia, hay probabilidad de granjas también, así que vamos a ver con qué nos depara el camino. Sí, estamos viendo imágenes a través de la televisión, en Telemax, de lo que significa, lo que está ahora pasando en la playa, lo que vos contás, llegando a Mar del Plata, bueno, todo gris, todo oscuro, en la playa no hay un alma, al menos las imágenes que tenemos nosotros, no es alentador para nada el clima en Mar del Plata. Para nadie, se esperan días de bastante lluvias y tormentas, por lo menos durante una semana. Semanita. Ay, ay, ay. Semanita, una semanita, ponele. Bueno, contanos cómo estás vos. Se suspendió ayer la función, ¿no?, por el tema de la salud de Carmen Marvieri. Se suspendió la primera y la segunda función, si Carmen hace bastante tiempo que está con gripe, está, bueno, con algo de fiebre. Y a hacer, llegó al teatro muy inestable, deshidratada, estaba pálida, con vómitos. Y bueno, vino la ambulancia, se decidió que, bueno, que se quede en el teatro hasta ver qué era lo que pasaba, pero la situación seguía empeorando. Ella quería subirse al escenario a hacer la primera función y continuar con el show, ¿no?, como ella dice siempre. Porque imagínate que Carmen es una mujer que no paró de hacer funciones cuando falleció su papá, cuando falleció su mamá, cuando pasó lo de Santiago, ya venía a los ensayos, no se perdía uno. Bueno, así que estaba muy triste, muy apenada de hacer por tener que suspender la segunda, la primera función y la segunda, porque cuando vino la ambulancia por segunda vez, le dijo ya que no podía continuar con el espectáculo, ¿no?, estaba muy mal, Carmen Marvieri. Bueno, pobre, ¿se habla de algún tipo de cuadro en especial? ¿Qué se sabe de la salud? ¿Cómo continúa? ¿Sabés algo? Mira, lo que se dijo en realidad es que estaba deshidratada, no sé si le iban a poner el suero, se estaba evaluando esa posibilidad, no sé si lo pusieron o no. Sí que estaba muy deshidratada, estaba complicada de salud en cuanto a ese aspecto, no estaba comiendo muy bien, capaz que pasa todo el día y no se alimenta como tiene que alimentarse y después llevar a cabo una doble función todos los días es bastante complejo, es bastante duro. Sí, seguro, sin duda. Y aparte, como decís vos, sabemos que Carmen es de esas laburantas de la vieja época, ¿viste?, el show debe continuar, tal cual lo dijo Sol la frase. Sí. Para que Carmen se baje y se vaya de una función, a mí, sin conocerla tanto, me da la sensación de que estaba mal por ahí, de verdad, ¿no?, que ella no podía hacerlo. Muy mal, muy mal, sí. Qué cosa, qué cosa. Bueno, y entonces, ¿hoy sí, ella o no?, ¿qué se sabe hasta ahora? Por ahora se hace la doble función, volvería a toda la normalidad, no sé bien qué fue lo que pasó, si hubo alguna intervención en cuanto a la salud de Carmen, si le pusieron el suero o no, pero bueno, hoy ya estaba mejor y puede subirse al escenario, así que vamos a ver si todo corre con normalidad, haremos la doble función hasta las doce y media de la noche, ¿no?, también es mucho tiempo, desde las siete de la tarde que uno está en el teatro hasta las doce y media de la noche, hasta que saliste, saca la foto, llegás una y media a tu casa, es muchísimo tiempo, mucho desgaste. Sí, sí, tal cual. Y vos, Sol, ¿cómo estás? Mónica te saluda, ¿cómo estás, Sol? Hola, Mónica. ¿Qué haces? ¿Vos cómo estás? ¿Estás cansada, no? Yo estoy muy cansada, sí, la verdad que sí, estoy cansada, es una temporada bastante difícil. Sí, gracias a Dios mucho trabajo, pero estoy muy, muy agotada, es muy cansada, sí, la verdad que sí, necesitaría volverme ya. Sí, nosotros quisiéramos verte por acá también. Y sí, que ya sea marzo. Sí, muchas ganas. Te extrañamos. Ojalá, ojalá, ojalá te quede volver. Las ganas, las ganas están, pero bueno, también hay que entender que hay que terminar la temporada, es una temporada difícil también en cuanto a lo teatral, ¿no? Hay algunas obras que les está yendo muy bien, a otras que más o menos, nosotros estamos dentro de los cinco primeros, gracias a Dios nos va bien, pero los números tampoco son los que eran temporadas pasadas, ¿no? Entonces también se hace difícil, se hace duro, es complicado, es muy complejo, pero bueno, uno va tirando y va haciendo su trabajo como debe ser, ¿no? Sí, y también le pasó a Marín, que es el productor de esa obra, pero también de la de Gazaya, le pasó, bueno, el tema Gazaya, obviamente. La salud también de Gazaya. Lo sabemos todos, la salud, digo, complicado también para el productor Marín, ¿no? Estas inclemencias en sus obras. Y yo creo que es un año bastante complejo para Marín. Yo creo que algo pasa, algo pasa en realidad dentro del equipo, ¿no? Yo lo cargaba ayer y digo, alguien está haciendo, o a Lito, alguien está haciendo algo porque no puede ser. ¿Algún laburo hicieron? Muy raras, hay cosas muy raras, pero bueno, hay que pensar que las buenas energías siempre están y que las malas no lleguen nunca, ¿sí? Fue un año complicado para Marín, por lo de Gazaya, se bajó Antonio Gazaya, ayer se reunieron en Capital y llegaron al acuerdo de hacer gira por Capital y, bueno, por los alrededores. Ah, bien, eso no lo sabíamos. Llegaron a un acuerdo con Gazaya que va a hacer la gira. Que va a hacer gira por Capital y alrededores, pero sí, obvio, no hay posibilidad de volver a Mar del Plata, el teatro estaba ocupado, se ocupó rápidamente, imagínense que un teatro en temporada como es el Roxy no puede estar libre durante la temporada de Mar del Plata, que es donde más recauda los teatros, que es donde más espera el dueño del teatro para recaudar y poder recuperar lo que pierde tal vez durante el año. Bueno, entonces, bueno, se llevó al acuerdo de hacer gira por Capital y alrededores, no hay posibilidad ya de que Antonio Gazaya vuelva a la ciudad de Mar del Plata. Sí, el espectáculo de 20 millones terminaría en marzo como se esperaba, los primeros días de marzo ya terminaría el espectáculo, pero bueno, es una temporada difícil, ¿no? Más teniendo en cuenta que Guillermo Marín tuvo un accidente muy complicado, volcó, el auto se incendió y tuvo destrucción total. Gracias a Iván, gracias, con muchísima suerte, pero vienen pasando cosas raras. Sí, es cierto, hay una aura, me parece. ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido algún gualicho? No, por favor. No lo sé, no lo sé, pero está raro todo. Está raro, está raro. Moni. Está raro, está muy raro. Sí, Sol, yo te cambio de tema. ¿Viste lo que sucedió con Jimena Varón en relación a ese posteo que hizo con una foto de ella y un número de WhatsApp, que se la cuestionó bastante en redes sociales sobre el tema de incluso sacarse una foto con la presidenta de la asociación de Meretrices? ¿Tenés una opinión formada sobre qué te parece esa campaña publicitaria? Que te cuento que ayer hicimos el llamado al número de WhatsApp y hay un contestador que te dice, con la voz de ella, que te dice pronto van a tener noticias. ¿Vos tenés una posición formada sobre cómo ves ese tipo de campaña publicitaria? Mira, la verdad es que no estoy tanto al tanto, para darle a la redundancia del tema, no estoy tanto al tanto, porque acá en Mar del Plata uno se la pasa corriendo y trabajando durante todo el día y no presta tanta atención tal vez a las noticias, como si si uno está en Capital y prendes la tele a la noche y te vas a acostar con la tele prendida. Terminamos muy tarde acá. Sí, obviamente me enteré, me enteré que hubo como una guerra, sobre todo con las militantes más añejas del feminismo. Sé que hubo una lucha, que hay una lucha ahí. Obviamente me parece que, teniendo en cuenta que Jimena Varón trabaja de hacer música, de hacer arte, de que uno tiene que vender entradas, porque básicamente es su entrada y su ingreso para comer y darle a comer a tus hijos. Me imagino que lo que quería causar era un impacto y el impacto lo causó, ¿no? El fin de la campaña publicitaria está logrado, si vamos a eso, si vamos al caso del marketing. Después cada uno decide a qué quiere que se asocie la imagen de uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay algunos que dicen que nunca hay mala prensa. Sí, es cierto. Y yo en la línea que vos decidiste... Yo no lo haría, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que piensa que nunca hay mala prensa y que también tiene que ver con, tal vez, no sé, viendo a Jimena Varón y cómo se expresa y la forma que tiene de manejarse, tal vez tiene que ver con un acto de rebeldía, ¿no? Más allá de causar un impacto con esa campaña publicitaria que tiene que ver con algún lanzamiento de algún tema o de algún disco, de alguna gira. Claro. Fue un poco a los bordes, Jimena, en el último tiempo. A ver, el marketing en sí, hoy en día, también está yendo bastante a los bordes. Cuando vos ves algunas propagandas en televisión y demás que son bastante jugadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que en el marketing, como bien dice Sol, a veces casi que vale todo. A veces casi que está casi todo justificado. Acá, el tema delicado, Sol, donde estaban los cuestionamientos para Jimena, Jimena Varón, más puntuales. Tienen que ver con que ella, en esa fotito, digamos, está como, no se dice alentando, pero como copiando lo que era en un momento. Lo que es el tema de la prostitución, donde te ponían en los autos, viste las fotitos, y hoy en día te siguen poniendo las fotitos de las mujeres con el número de teléfono para que vos, si querés tener algún servicio sexual, llames. Digo, y eso está tan delicado con el tema de la trata de personas y demás, que desde ese lugar se la critica a Jimena. Claro, yo creo que básicamente cada uno con su vida y con su cuerpo hace lo que tiene ganas de hacer. Obviamente que nosotros seguramente no compartamos esa forma de ganarse la vida, por así decirlo, de la prostitución. Bueno, yo por lo menos no es de lo que yo trabajaría, pero bueno, entiendo que otra persona tal vez elija esa forma de vivir y cada uno tiene el derecho de hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiere. Lo que pasa es que atrás, sobre todo de esos carteles, hay todo un mercado con respecto a las mujeres que no está bueno. Sí, es verdad, uno tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha trata, porque hay mucha gente que regentea, que vende mujeres, que se aprovecha de las necesidades de las chicas más, tal vez, vulnerables. Hay que tener mucho cuidado, porque hay chicas muy chicas, hay menores trabajando, hay muchas chicas trans que no consiguen trabajo y lamentablemente no les queda otra que la prostitución para ganarse la vida y tener un plato de comida, ¿no? Me parece que no... hay que tener cuidado con lo que uno juega. A ver, la campaña publicitaria como marketing y causó el impacto que seguramente quería causar. Ahora, vamos a la pregunta que nos tenemos que hacer todos cuando hacemos algo para tener publicidad. ¿Es lo que yo quiero? ¿Es a lo que yo voy? ¿Es lo que yo...? ¿O es lo que tiene que ver con mis ideales o con mi política y mi pensamiento? Y tal vez con el mío no, y yo no lo haría. O sea, y a mí me parece que por lo que, como se venía manejando Jimena Varón y por las cosas que así decía y por la lucha que ella lleva y la bandera que se lleva, me parece que tampoco tiene que ver con la imagen de Jimena Varón. No. Bueno, qué sé yo, a veces uno se deja llevar por causar un impacto o por también la rebeldía, ¿no?, que tiene todas las revoluciones, ¿no? Las revoluciones tienen picos máximos de actos de rebeldía que tal vez no están bien. Y si uno se pone a pensar así, dice, no era necesario. Pero tiene que ver también con la revolución. Me parece a mí que, según mi forma de ver, la tipió. Pero bueno, el fin de la campaña publicitaria está claro que estuvo más que logrado. Es cierto, bueno Sol, clarísimo, te dejamos, así llegás a Mar del Plata, último tramito, ya seguramente estarás arribando a la feliz. Y bueno, lo mejor para hoy, para las funciones y para lo que viene, mañana hablamos. Muchas gracias, gracias chicos, de verdad, mañana hablamos. Bueno, nada, los extraño, quiero volver. Nosotros también, mucho Sol, en serio. Un aplauso para Sol Pérez, por favor. Ah, y saludos a Carla, que debe estar ahí también. Ah, saludos a Carla, que está viajando, claro. Sí, que miñana como yo. Ahí está. Está gan y comer, Carla, es el acompañante que se morfa a todos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, un saludo grande. Hasta mañana. Gracias para todos ahí en la radio. Gracias. Sol Pérez, desde Mar del Plata, charlando con nosotros acerca de todo lo que está pasando, sobre todo en el mundo del espectáculo. Volvió la locura recargada. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Radio Latina. Te atacamos con buena onda para hacer de tus tardes algo mejor. Show Attack, Show Attack. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!